Fluye el acto entre mis dedos, es el style en tu bardo lo ponemos Los bocetos que van en mi cuaderno, aquí las bardas las tomamos como lienzo Que con mi mochila, con dos tres lapas, unos margens y un huevo de tapas Salgo de mi casa para adornar las calles, a estas bombas me pongo sus detalles Unos rivales que cargo en el boceto, va pegándose en tu barda y más de respeto Aliento seco y la adrenalina tope, poner unos pan con un color que me salte Algún carácter para hacerlo más ameno, ese edificio se ve algo bueno Es bueno para aplicar uno living, poner al clan al lado de mi nombre Nombre, si se perrete pro, soy algo así como un banco Salen a las cuatro, ladrones de murales, con un pilot, huevo rayando cristales Fluye el acto entre mis dedos, es el style en tu barda lo ponemos Los bocetos que van en mi cuaderno, aquí las bardas las tomamos como lienzo Volverán a explicar donde quiera que se pueda, siempre alerta, o si sale una patrulla Una barda, que grita desesperada, rayame, rayame, adorname, como las bombas Toco las normas y voy contra todo, al terminar, las firmo con el apodo Un artista urbano que se esplaza por los pies, le da vida a sus sueños, la mano a todos en pared Figuras y colores van ganados de talento, a la ciudad yo la tomo como lienzo Son sentimientos a la vista del humano, todo es apurso, el pulso de mi mano Todo lo que hago, lo hago por pasión, la tasa es tiga, tapas y uno que otro marcador No da mi paso, voy dejando mi huella, voy digra, pero deja que el estilo suya